En todo caso, la evolución que estamos viendo, incluyendo estos posibles retrasos, es una tendencia al alza a nivel nacional. Es verdad que hay alrededor de 11 o 12 comunidades autónomas que tienen una clara tendencia ascendente y el resto, las 7 u 8 restantes, están más o menos estabilizadas. Ahora mismo, quizás solamente una o dos podrían estar todavía manteniendo un ligero descenso. Pero lo cierto es que a nivel nacional, en conjunto, sí que el peso de las que están ascendiendo es mayor y, por lo tanto, estamos observando ese incremento. A día de hoy tenemos una incidencia por 100.000 habitantes en 14 días de 163,4 casos por 100.000 habitantes. Si lo comparamos con los datos del jueves pasado, teníamos 154 casos. Estamos subiendo aproximadamente entre dos y tres puntos diarios en la incidencia. Es un ascenso apreciable, pero desde luego mucho más suave de lo que hemos observado en las horas precedentes y desde luego mucho más suave de lo que se ha observado en los incrementos que han sufrido los países europeos en las últimas semanas. Podemos esperar que esta tendencia se mantenga en los próximos días. Tenemos que ver al final de esta semana o principios de la semana que viene cuál ha sido el impacto posible, si es que lo ha habido, de la movilidad que se ha producido durante la Semana Santa. Esperemos que el impacto no sea muy importante, pero desde luego algún impacto va a haber. Tendremos que observar si ese impacto implica un incremento muy rápido, muy acelerado, que nos ponga en una situación complicada o no. ¡Gracias!